Soy Elina Chauvet y estamos en la Galerie Dior. La colaboración esta se dio para el Crucio de México. María Gracia vio una performance que se llama Confianza, una pieza que hice inspirada de la artista italiana Pipa Vaca. Nace esta pieza que se llama Corazón Abierto, que son inicialmente 20 vestidos bordados sobre la vida doméstica de las mujeres. Una manera aceptada de esclavitud para las mujeres. En total las nuevas piezas son 18, 15 chaquetas y 3 corset. Hago trabajo bidimensional sobre papel y utilizo revistas de los años 50, 60. Estos vestidos fueron bordados en un taller que logré concretar con unas mujeres bordadoras feministas. Fuimos el equipo, en total fuimos 16 mujeres. Mis favoritos es Hope. El mensaje es esto, no importa cuánto te azoten las tormentas o la vida no sea tan buena contigo, ¿no? Siempre hay que tener esperanza y hay que resistir, ¿no? Creo que también es, para mí ha sido un trabajo de muchos años. Pues es muy hermoso porque siento que han reconocido toda esta trayectoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!